Buenas noticias para Leo Messi. El argentino de 30 años, actualmente de luna de miel tras casarse con Antonella Rocuso en su rosario natal, ha alcanzado un acuerdo con el FC Barcelona para ampliar su contrato hasta 2021, según ha anunciado el club en un comunicado. Messi concluía su compromiso con el club azulgrana en 2018. Según el Barça, el acuerdo se firmará en las próximas semanas, cuando el jugador se reincorpore al equipo tras el periodo vacacional. El club celebra la continuidad y el compromiso del mejor jugador de la historia, formado en la cantera, que ha desarrollado toda su carrera profesional en la entidad y que es el emblema de una era de éxitos extraordinaria e inédita en el fútbol mundial. La renovación de Messi se daba por hecha hace unas semanas, un asunto que ha llevado en exclusiva al presidente del club, Josep María Bartomeu, que no ha querido que la familia Messi y el jugador tuvieran ninguna duda en la intención de la entidad de contar con sus servicios a pesar de los problemas con los que se ha topado con la justicia. El argentino, cinco veces ganador del Balón de Oro como mejor jugador del mundo, completó el curso pasado su décimo tercera temporada en el primer equipo del Barça. Ha marcado 507 goles con la camiseta azulgrana en 583 partidos, lo que lo convierte en el máximo goleador de la historia del Barcelona y también de la Liga Española.